Bienvenidos, amigos, a este tiempo tan especial, donde compartimos la lectura de la Palabra de Dios. Y en esta oportunidad será en el Libro de Génesis, capítulo 24. Libro de Génesis, capítulo 24. Dice así la Palabra de Dios. ¿Era Abram ya viejo y bien avanzado en años? Y Jehová había bendecido a Abram en todo. Y dijo Abram a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo, mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré, pues, tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abram le dijo, guárdate, que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abram su señor, y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó diez camellos de los camellos de su señor, y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo, ¡Oh Jehová, Dios de mi señor Abram, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abram! He aquí yo estoy junto a la fuente de agua. Y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, Baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, Bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido Abetuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abram, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, Te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, Bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, También para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila, y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de Elia, caleando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y dos brazaletes que pesaban diez. Y dijo, ¿De quién eres, hija? Te ruego que me digas. ¿Hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió, Soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Anacor. Y añadió, También hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová, y dijo, Bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente, y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana que decía, Así me habló aquel hombre, vino a él, y aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Y le dijo, Ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás fuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa, y Labán desató los camellos, y les dio paja y forraje, y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Y le pusieron delante qué comer, mas él dijo, No comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo, Habla. Entonces dijo, Yo soy criado de Abraham. Y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, ciervos y ciervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi Señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar diciendo, No tomarás para mi hijo, mujer de las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije, Quizá la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió, Jehová en cuya presencia he andado, enviarás su ángel contigo y prosperará tu camino, y tomarás para mi hijo, mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia, y si no te la dieren, serás libre de mi juramento. Llegué, pues, hoy a la fuente, y dije, Jehová, Dios de mi Señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, y aquí yo estoy junto a la fuente de agua, sea, pues, que la don Celia que saliere por agua a la cual dijere, Dame de beber, te ruego, un poco de agua de tu cántaro, y ella me respondiere, Bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua, sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi Señor. Antes que acabase de hablar de mi corazón, he aquí Rebeca, que salía con su cántaro sobre su hombro, y descendió a la fuente, y sacó agua, y le dije, Te ruego que me des de beber. Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí, y dijo, Bebe, y también a tus camellos daré de beber. Y bebí, y dio también de beber a mis camellos. Entonces le pregunté y dije, ¿de quién eres hija? Y ella respondió, Hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a Luzmíleca. Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos, y me incliné y adoré a Jehová, y bendije a Jehová, Dios de mi Señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi Señor para su hijo. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi Señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo, y me iré a la diestra o a la siniestra. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, De Jehová ha salido esto. No podemos hablarte malo ni bueno. He ahí Rebeca delante de ti. Tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu Señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abrán oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová. Y sacó el criado a lajas de plata y a lajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca, también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron, y levantándose de mañana, dijo, Enviadme a mi Señor. Entonces respondieron su hermano y su madre, Espere la doncella con nosotros a lo menos diez días, y después irá. Y él les dijo, No me detengáis. Ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya a mi Señor. Ellos respondieron entonces, Llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿Irás tú con este varón? Y ella respondió, Sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abrán, y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca, y le dijeron, Hermana nuestra, sé madre de millares de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas, y montaron en los camellos, y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca, y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos, y vio a Isaac, y descendió del camellio, porque había preguntado al criado, ¿Quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, Este es mi Señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Les invito a que me acompañen en la lectura de la Palabra de Dios en el Libro de Génesis, capítulo veinticinco. Libro de Génesis, capítulo veinticinco. Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simram, Joxan, Medan, Medan, Madian, Ispak y Sua. Y Joxan engendró a Seba y a Dedan, e hijos de Dedan fueron Asurim, Letusim y Leumim. E hijos de Madian, Efa, Efer, Anok, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Pero a los hijos de sus concubinas dio a Abraham dones, y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía, hacia el oriente, a la tierra oriental. Y estos fueron los días que vivió Abraham, ciento setenta y cinco años. Y exhaló el Espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y los sepultaron Isaac e Ismael sus hijos en la cueva de Macpela, en la heredad de Efron, hijo de Soar Eteo, que está enfrente de Manre, heredad que compró Abraham de los hijos de Ed. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar egipcia, sierva de Sara. Estos, pues, son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Sedar, Adbeel, Mid-Sam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres, por sus bilias y por sus campamentos. Doce príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, ciento treinta y siete años, y exhaló el espíritu Ismael y murió, y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Ávila hasta Sur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de cuarenta años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel Arameo de Padán Aram, hermana de Labán Arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de Elia, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una peliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de sesenta años, cuando Elia los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, más Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, para qué pues me servirá la primogenitura. Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Estamos compartiendo la lectura de la Palabra de Dios en el Antiguo Testamento de la Biblia. Les invito a que busquemos en el libro de Génesis. Génesis, capítulo veintiséis. Libro de Génesis, Génesis, capítulo veintiséis. Dice así la Palabra de Dios. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, No desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó, pues, Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, Es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, Es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues Elia era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac, que acariciaba a Rebeca su mujer. Y llamó Abimelec a Isaac y dijo, He aquí, Elia es de cierto tu mujer, ¿cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, Porque dije, Quizá moriré por causa de Elia. Y Abimelec dijo, ¿Por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo, diciendo, El que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año ciento por uno, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas, y hato de vacas, y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac, Apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí, y acampó en el valle de Gerar, y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñieron con los pastores de Isaac, diciendo, El agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Ezek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna. Y se apartó de allí, y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot, y dijo, Porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. De allí subió a Berseba. Y se le apareció Jehová aquella noche, y le dijo, Yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelec vino a él desde Gerar, y Ausat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac, ¿Por qué venís a mí, pues, que me habéis aborrecido, y me echasteis de entre vosotros? Y ellos respondieron, Hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos, Haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete, y comieron y bebieron. Y se levantaron de madrugada, y juraron el uno al otro. E Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac, y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron, Hemos hallado agua, y lo llamó Seba. Por esta causa, el nombre de aquella ciudad es Berseba hasta este día. Y cuando Esaú era de cuarenta años, tomó por mujer a Judit, hija de Beherí, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Estamos compartiendo la lectura de la Palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Queremos invitarles a que se unan a nosotros en la lectura del capítulo veintisiete del Libro de Génesis. Capítulo veintisiete del Libro de Génesis. Dice así la Palabra de Dios. Aconteció que cuando Isaac envejeció, y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, Hijo mío, y él respondió, Heme aquí. Y él dijo, ¿Y aquí? ¿Ya soy viejo? ¿No sé el día de mi muerte? Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo, y tráeme casa. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo. Y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, He aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, Tráeme casa y hazme un guisado para que coma, y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre, y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, He aquí Esaú mi hermano es hombre belloso, y yo la empiño. Quizá me palpará mi padre, y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz, y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó, y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó, Rebeca, los vestidos de Esaú su hijo mayor, los preciosos que él ya tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor. Y cubrió sus manos, y la parte de su cuello donde no tenía velio, con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces este fue a su padre, y dijo, padre mío. E Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú tu primogénito, he hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate, y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos, las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran beliosas, como las manos de Esaú. Y le bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela, y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó, e Isaac comió. Le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo, Mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios, pues, te dé del rocío del cielo, y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sirva ante pueblos, y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de casar. E hizo él también guisados, y trajo a su padre y le dijo, Levántate, mi padre, y come de la casa de su hijo, para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿Quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo primogénito, Esaú. Y se entristeció Isaac grandemente, y dijo, ¿Quién es el que vino aquí, que trajo casa, y me dio, y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije, y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación, y le dijo, Bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, Vino tu hermano con engaño, y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, Bien, llamaron su nombre Jacoba. Pues ya me ha suplantado dos veces. Se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿No has guardado bendición para mí? Isaac respondió, y dijo a Esaú, He aquí, yo le he puesto por Señor tuyo, y le he dado por siervos a todos tus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, ¿No tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz, y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo, He aquí, será tu habitación en grosura de la tierra, y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu servicio. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, Llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú su hijo mayor, y él ya envió y llamó a Jacob su hijo menor, y le dijo, He aquí Esaú tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Levántate, y huye a casa de Labán, mi hermano, en Arán. Y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti, y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces, y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac, Fastidio tengo de mi vida, a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como éstas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Salmo número 51 Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti sólo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sion. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Salmo número cincuenta y dos. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como una baja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Sela. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre. Te asolará y te arrancará de tu morada, y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Sela. Verán los justos y temerán. Se reirán de él, diciendo, He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas, y se mantuvo en su maldad. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre, porque lo has hecho así. Y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Salmo número cincuenta y tres. Dice el necio en su corazón, No hay Dios. Se han corrompido, e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aún uno. ¿No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Dios no invocan? Allí se sobresaltaron de pavor, donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos de le que puso asedio contra ti. Los avergonzaste, porque Dios los desechó. Oh, si saliera de Sion la salvación de Israel. Cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob, y se alegrará a Israel. Salmo número cincuenta y cuatro. Oh Dios, sálvame por tu nombre, y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. Porque extraños se han levantado contra mí, y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. Sela. He aquí Dios, es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Porque Él me ha librado de toda angustia, y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Salmo cincuenta y cinco. Escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración, y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad, y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos. Moraría en el desierto. Cela. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Destrúyelos, oh Señor, conforme la lengua de Helios. Porque he visto violencia y rencilia en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros. E iniquidad y trabajo hay en medio de Helia. Maldad hay en medio de Helia, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía. Porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Que juntos comunicábamos dulcemente los secretos, y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda. Desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de Helios. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Dios oirá, y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian, ni temen a Dios. Sela. Extendió el inícuo sus manos contra los que estaban en paz con Él. Violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla. Pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite. Maselias son espadas desnudas. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días. Porque yo en ti confiaré. Proverbios, capítulo once. El peso falso es abominación a Jehová. Mas la pesa cabal le agrada. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. La integridad de los rectos los encaminará. Pero destruirá a los pecadores la perversidad de Helios. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira. Mas la justicia librará de muerte. La justicia del perfecto enderezará su camino. Mas el impío por su impiedad caerá. La justicia de los rectos los librará. Mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza. Y la expectación de los malos perecerá. El justo es librado de la tribulación. Mas el impío entra en lugar suyo. El hipócrita con la boca daña a su prójimo. Mas los justos son librados con la sabiduría. En el bien de los justos la ciudad se alegra. Mas cuando los impíos perecen hay fiesta. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida. Mas por la boca de los impíos será trastornada. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo. Mas el hombre prudente calla. El que anda en chismes descubre el secreto. Mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño. Mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro. La mujer agraciada tendrá honra. Y los fuertes tendrán riquezas. A su alma hace bien el hombre misericordioso. Mas el cruel se atormenta a sí mismo. El impío hace obra falsa. Mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Abominación son a Jehová los perversos de corazón. Mas los perfectos de camino le son agradables. Tarde o temprano el malo será castigado. Mas la descendencia de los justos será librada. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. El deseo de los justos es solamente el bien. Mas la esperanza de los impíos es el enojo. Hay quienes se reparten, y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. El que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá. Pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. El que procura el bien buscará favor, mas el que busca el mal, éste le vendrá. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra. ¿Cuánto más el impío y el pecador?